Una ciudad con cerca de 8 estadios en la Premier League, con varios equipos en todas las cuatro divisiones del fútbol profesional inglés y hoy empieza esta aventura, me vení al Wembley Stadion. Esta es mi ruta de cinco días en Londres, después de visitar Emirates y Selhurst en el primer día visito Wembley en el segundo, para después conocer el Tottenham Hotspur Stadion en el siguiente y termino mi viaje en Londres en Stamford Williams. La entrada del tour cuesta 24 libras esterlinas y esta también se puede comprar directamente en el estadio, pero te recomiendo averiguar los horarios de los tours en la página del estadio, porque cuando hay evento en el estadio este se cierra con varios días de anticipación. El tour comienza con una pequeña historia de la construcción del nuevo Wembley y con las maquetas del nuevo y el antiguo estadio. La introducción histórica finaliza con la consecución del único mundial de los ingleses y la exaltación al máximo ídolo inglés, Boobie Moore. Entonces acá subimos al segundo piso, después de ver la historia de cómo se construye Wembley y cómo se vuelve a reconstruir, y por cinco libras uno puede adquirir once fotos. Acá están las primeras tres, también si uno quiere tomarse una foto con el, con las lioness y la eficaz. Y acá es como, hay un restaurante, como un pub, que se llama The Lioness y los carteros de eventos históricos que ha habido en el Wembley, por ejemplo, el papá, bueno, el papá lleno de Wembley. Gente saltando, y mírame la vista. La vista del estadio, a las afueras, ¿no? Acá nos encontramos todos los europeos, la Community Shield, la Epic Cup, la Super Bowl Association, Challenge Cup, y en la Copa de la Vida. También nos encontramos la camiseta del vigente campeón de la Team Reds Epic Cup, y un pequeño repasión de las finales de Champions jugadas en Wembley, como la Barcelona con el Magal United, y allá son las camisetas de los ganadores en Wembley, Barcelona y Bayern Múnich, que jugó la final, antes de Borussia. También la final, está la camiseta del equipo femenino, del vigente campeón femenino de la EFICA. Acá está un espacio de fútbol americano. Y más historia que ha visto Wembley. Por ejemplo, los olímpicos de 2012, y atrás de la pared, perteneciendo al fútbol americano, se encuentra como una especie de pared dedicada a la música, que es que ahora Wembley, es un estadio también, un escenario musical bastante fuerte. Por ejemplo, hoy es el último día, el último día abierto, antes de que lo cierren, para preparar los conciertos del weekend. Wembley. 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 El más impresionante estadio que he visto en mi vida, cuenta con una capacidad de 90.000 personas allá, ese primer nivel tiene 45.000 sillas, este nivel medio en el que estamos tiene como 14.000 sillas o 18.000 y el de arriba tiene el restante, que son como 34.000 o algo así, una barbaridad. Recorriendo los pasillos de Wembley nos encontraremos también con la historia de los olímpicos, ya que ha sido una de las pocas ciudades que ha albergado tres veces los Juegos Olímpicos. También recorriendo esos pasillos veremos iconos del fútbol y de la música, para llegar a un túnel en el que los jugadores atienden a los medios y también entrar a la sala de prensa. Juegos Olímpicos. Entonces, por esa parte ya entran los jugadores del campo, pues como del túnel, pero esto es como un túnel de prensa. Y el dato random es que esto no es una pared, es como, mira, se mueve. Bueno, atrás de eso hay una pared, pero es como un banner, yo no sé, pero bien hecho. Y pues lo hacen porque prácticamente cada ocho días cambian de spot o cambian de evento. Por ejemplo, hace ocho días estaba la final de la Carabao Cup y este fin de semana es la final de rugby, creo, de femenino, pero no sé de qué campeonato de rugby. Está loco esto, muy bien pensado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De ahí a la de los bancos subimos. Estamos, creo que, haciendo la caminata para levantar nuestro trofeo. Nuestra FA Cup para nuestra Community Shield. Para nuestra Copa de la Liga. Un restaurancito. Los asientos parecen capacitados, pero... Esta es hermosa, pero no es que me quede. Así que vamos subiendo. Y por acá es... más allá de los campeones. Y yo soy un campeonista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!